Mi nombre es Mónica Carlucho, soy de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Tengo 40 años, soy mamá de dos nenas, una de seis y otra de ocho. Estoy casada hace 15 años. A los 18 años empecé a trabajar en una peluquería de un shopping muy conocida, de un peluquero argentino muy famoso que se llama Roberto Giordano. Ahí empecé a estudiar en una escuela presencial maquillaje, en la escuela de Rosario Viñoli, con el fin de trabajar en el área de carnaval, así que hice primero el curso de maquillaje social y luego el de maquillaje artístico. Después tuve la posibilidad de ser elegida entre mis compañeros para trabajar en el canal, un canal de televisión, y prácticamente hacía todo el horario del trabajo en el canal. Y luego de la peluquería seguí incursionándome en cursos y capacitándome en el área de estética y de cosmetología, hasta que aproximadamente a los 25 años me instalé mi gabinete y trabajaba todo el tiempo brindando todos esos servicios. Como a los 32 años quedé embarazada de mi primer nena, y cuando ella tenía un añito quedé embarazada de mi segunda hija. Entonces poco a poco fui como abandonando el tema de la profesión y dedicándome 100% al trabajo de ser mamá y a la familia. Antes de conocer a Andrea y su método me sentía súper desganada, desmotivada, no tenía metas, no tenía rumbo, en una situación como muy cómoda. Un día mirando el Facebook me dio una publicidad sugerida, la escuché, me gustó, noté que ella sabía mucho, que tenía mucho conocimiento. Decidí darle un voto de confianza porque me transmitía seguridad, me transmitía que sabía mucho acerca del maquillaje, y decidí inscribirme al curso de Estrellas del Maquillaje. Y realmente me di cuenta que el método es súper fácil, es muy aplicable, los módulos se van liberando semana a semana, cada uno los lleva a su ritmo, a su tiempo. Si tú tienes una duda, en todo este proceso de aprendizaje están las tutoras para ayudarnos y para asesorarnos. Inclusive yo tuve alguna duda y Andrea me la evacuó personalmente y me la respondió. Los resultados fueron que no aprendí solamente técnicas de maquillaje. En la escuela tuvimos asesoramiento de marketing, asesoramiento de autoimagen, profesores de psicología, nos enseñaron a usar todas las redes, a promocionarnos, a ser profesionales, a tratar a la clienta, a instalarnos y fabricar nuestro propio estudio de maquillaje. Conocimos un montón de maquilladores, colegas de prestigiosas marcas. La verdad que fue cada encuentro en vivo que teníamos con Andrea súper beneficioso, muy productivo, muy valioso, muy enriquecedor. Generamos una comunidad de maquilladoras y un grupo precioso que nos estamos todo el tiempo apoyando, animando. Somos de todas las nacionalidades del mundo y estamos todos con el mismo fin, con la misma pasión que es por el maquillaje y estamos ayudándonos y formamos una gran familia. La escuela nos abrió las puertas y estamos súper agradecidas de ser parte de la escuela. Yo me siento orgullosa de ser parte de la escuela. La verdad que la escuela me cambió radicalmente la vida, cambió mi autoimagen, cambió cómo yo me vinculo con la gente, cómo me vinculo con mi familia. Yo tengo ganas, ganas de seguir, ganas de vivir. Yo a los dos meses y 20 días que estaba estudiando en Estrellas del Maquillaje, instalé mi estudio, volví al ruedo con muchas ganas, con mucha energía, con mucho más conocimiento. Y realmente todo lo que yo sabía lo afiancé y lo pulí y derribé un montón de mitos que yo tenía acerca de la profesión. Y eso fue gracias a Andrea. Y la verdad que lo recomiendo a todas las personas que les apasiona el mundo del maquillaje. Todas las personas que les guste el mundo del maquillaje, entren al Facebook de la escuela, miren los cursos, miren los videos que Andrea hace. Son muy profesionales, son muy instructivos, con mucho conocimiento. Y la verdad que se los recomiendo a todas las personas que les guste y quieran aprender acerca del apasionante mundo del maquillaje, les garantizo que no se van a arrepentir y estoy segura que luego cuando estén dentro de la escuela nos vamos a ver y me van a agradecer. Te lo aseguro que me lo vas a agradecer. No te vas a arrepentir. Muchas gracias. Gracias.